Durante esta jornada los empresarios privados resaltaron el trabajo conjunto con el gobierno con el fin de mejorar la economía de Bolivia. Es por ello que recalcan que pese a la baja de los precios de los hidrocarburos, la economía de Bolivia no fue afectada y prevén que en la gestión 2018 se incremente por más del 4%. No hay que negar que crecer cerca de un nivel del 4% es casi una hazaña en estos tiempos a nivel latinoamericano. Sin embargo, nosotros hemos estado acostumbrados a niveles de crecimiento superior. Esto es la economía que ha hecho que esto se sienta la desaceleración como algo casi crítico, sin embargo no es así. Y creemos nosotros que las expectativas para la gestión 2018 pueden ser de un crecimiento superior al 4%. En el sector agropecuario hemos podido recuperar, después de un año malo que fue el año 2016, los niveles tradicionales de crecimiento de un 3% y esperemos que el año 2018 nos traiga la posibilidad de lograr muchos mejores resultados. Las exportaciones este año han sido 8 mil millones de dólares, 2 mil el sector agropecuario de Santa Cruz.